Tobias, ataque el Olimpia de León, está metido en el área, busca rugir, el disparo que viene, que nota que rechaza a José Mendoza, que bombazo el que sacó, le queda a Jorge Álvarez buscando cabezazo, José Mario Pinto cayó el de la Olimpia, y este es de José Mario Pinto que logra meterse en el área, después acomoda con la derecha, y el disparo que lo repele bien el portero José Mendoza, después vamos con el planteamiento táctico, ahora con Samuel Carr, la puedes entrar, centro que viene, cabezazo, gol, sonar, sonar el pom, 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 victoria 1, Olimpia 0, que gran combinación, la puerta, extraño, los nueves como él, generalmente buscan porteros, una falta de ataque, le marcan al Vinus Martínez, tiro libre para Pinto, va a buscar meterse en el área, centro, Benguche controla, le puede pegar, le va a pegar, creada por José Mario Pinto en el recorte, la maneja con el pecho, se quita la marca, le pega con la derecha, el día de pobre para Victoria, aquí está David Herrera, Herrera toca en corto, la busca ahora, Moisés Rodríguez, la va a centrar, centro, que viene el balón pasado, no hay nadie que pueda recibir esa pelota, y se va a perder a Edwin Rodríguez, Rodríguez se va acercando poco a poco, ahora sí soltó el balón, mire para Chirino, centro, gol, a los 14 minutos de la primera parte, el centro de Michael Chirino llega, ha tenido resistencia para poder transitar sin ningún problema, vean, atención porque viene ahora Herrera, se une al ataque, se le quedó la pelota atrás, Herrera que luego barre, estrella, y es más pretencioso, Chirino recibe, toca bien, se desmarca Andy Nájar, le devuelve Chirino, Chirino dentro del área, Chirino con la asistencia, lo buscaba José Mario Pinto, Tires, gran partido de José Mario Pinto, hace de las suyas, metido en el área, la va a centrar, centro, que viene, buscando, topista creada por este conductor, que se llama José Mario Pinto, le apanda del zurda, y llega, mejor le cae el rebote a Álvarez, Jorge, tocando el Olimpia, se anima Rodríguez, Rodríguez, pero Moisés, le queda el rebote a Toro, Toro, fuera de juego, adelantado Jorge, lo manda la correra Mackenzie, bien Julián, pone el cuerpo, no, hay señalamiento de falta, sigue la acción Andair Mackenzie dentro del área, el toquecito en corto, el disparo, el virus, esos recorridos por esa zona del campo, son los que lo han llevado a los goles, y al victoria igual, ahora es Mackenzie el que deja en el camino a Julián Martínez, impone, se impone en lo físico, Samuel Karr, ahora saliendo, Mackenzie, la presión del Olimpio en fuera, no hay falta, José Mario Pinto, ahora sí entre dos, ahora sí viene Espinal, ayudarle a Barrios, fecha trascendencia, gran objetivo, clasificar a Champions para las Águilas Azules, se empieza a definir esta semana, partido de ida. ...de Edwin Rodríguez, tiene que buscar ahora para Andy Nahar, la tiene ahora Edwin Rodríguez, intenta meterse en el área, logró su objetivo, sin embargo no puede pasar ante la marca de Beckett, busca ahora para Michael Chirinos, intenta meter balón al espacio, viene muy bien ahora para Edwin Rodríguez, se está metido en el área, disparó la pedía, Ben Guchel, aquí está el panameño, el toro panameño, Rolando Blackwood, intenta, 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 recibe la pelota de rebote, se quita la marca, le pega con la derecha, rebote en José Julián, Pibbe Guevara con Mackenzie, este es Alan Vanegas, está replegado el Olimpio, lo obligan a replegarse, pelota que va a manejar, que la tiene ahora, centro que manda Diego Rodríguez, Mackenzie, 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 Mackenzie se la acaba de perder, la que acaba de tener Mackenzie, centro de Mackenzie, llega Jonathan Paz, la que te puede traicionar, no te puedes confiar demasiado, mirar la relajación de Paz, bueno, le termina pasando factura, lo decís bien, ahí hay un, Mackenzie, y apunta, parece que va a ser Alan Vanegas, posibilidad, aroma, disparo, rebotó esa pelota, la rechazó Mengíbar, y el disparo de lejos ahora, nuevamente en el par, viene nuevamente el Olimpio al ataque, reacciona el león, la tiene Michael Chirino, la pide Nahar, viene para Nahar, que malepegó Nahar, venía todo Andy Nahar, el sureño, para poder Nahar, aquí la vemos en la reacción, adelante Fernando, Maynor Arzu con el 21, vendrá victoria, Maynor Arzu, más ataque, será el último cambio entonces, porque hizo cuatro, hacer cuatro cambios en una sola ventana, este es el pibe Guevara, pibe Guevara, esto se pone bueno en el estadio nacional, Chedat Uclés, reacciona victoria, Diego Rodríguez en el centro, el cabezón,